WIOX, primero en calidad. Muchas gracias, muchas gracias a todos, una vez más. Moito obrigado a todos, más noves, por estar con nos, participando, celebrando esta, a nosa festa, a festa de todos. Porque todos que están aquí, todos, para nos. Consideramos que a nosa familia, a Befa, esperemos que continúe a ser moito máis. 25 años, dentro de Pouco, no meas de marzo, 26 en España, ya estamos perto de los 26 en España, por los 25 años, o día, hasta 6 de octubre, aquí en Portugal. Esperamos contar con todos ustedes para estar muchas veces con nosotros en otros lugares del mundo, en Portugal, en España, Europa, América, donde sea, y realmente que estén con nosotros. Porque todo esto no sería posible, si no fuese por el gran equipo y por todas las personas que están conmigo aquí, encima, que les doy, yo el primero, muchísimas gracias, por estar apoyando durante todos estos eventos, el tercero, y les pido un aplauso muy fuerte para ellos, porque realmente lo merecen. Pero en Befa, recuerdenlo siempre, si cometemos un error, nosotros lo asumimos, y lo apoyamos, y nos responsabilizamos de cualquier cosa que pase. No lo hace todo el mundo, nosotros no podemos cambiar de tiempo, se está lloviendo, normalmente la tarta la hubiéramos hecho fuera, pero estamos en una quinta en este espacio donde estamos aquí, que es precioso aquí dentro, pero también ahí fuera, que realmente si escogimos este local, es porque realmente es único aquí, en esta zona. No pudimos aprovecharlo todo como podríamos aprovecharlo debido al tiempo, pero bueno, ya haremos en otra ocasión, aquí, en otros sitios, para que sea. Muchas gracias y vamos a cantar el feliz aniversario. Vale, muchas gracias. La mano derecha y la mano izquierda tenemos al champán. WIOS Primero en calidad